Yo soy la vi verdadera, mi padre es el abrador, yo soy el precioso fruto de la viña del Señor. Yo soy la vi verdadera, mi padre es el abrador, yo soy el precioso fruto de la viña del Señor. Si tú te quieres salvar, da fruto por donde quiera, que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera. Si tú te quieres salvar, da fruto por donde quiera, que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera. Cuenta hermana que pasó que la higuera se secó, se secó, se secó, por no dar fruto se secó, por no dar fruto se secó. Se secó, se secó, por no dar fruto se secó, esa higuera se secó. Yo soy la vi verdadera, mi padre es el abrador, yo soy el precioso fruto de la viña del Señor. Yo soy la vi verdadera, mi padre es el abrador, yo soy el precioso fruto de la viña del Señor. Si tú te quieres salvar, da fruto por donde quiera, que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera. Cuenta hermana que pasó que la higuera se secó, cuenta hermano que pasó que la higuera se secó. Se secó, se secó, por no dar fruto se secó, por no dar fruto se secó, la higuera esteril se secó. Y estaba junto al camino pero fruto no tenía, por eso hermano se secó, esa higuera se secó. Se secó, se secó, esa higuera se secó. Cuenta hermano que pasó que la higuera se secó, se secó, se secó, la higuera esteril se secó. Yo soy la vi verdadera, mi Padre es el abrador, yo soy el precioso fruto de la viña del Señor. Yo soy la vi verdadera, mi Padre es el abrador, yo soy el precioso fruto de la viña del Señor. Si tú te quieres salvar, da fruto por donde quiera, que no te vaya a pasar de lo que te pasa ligera. Si tú te quieres salvar, da fruto por donde quiera, que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera. Cuenta hermana que pasó, que la higuera se secó, se secó, se secó, por no dar fruto se secó, por no dar fruto se secó, la higuera estéril se secó. Y estaba junto al camino, pero fruto no tenía, por eso hermano se secó, esa higuera se secó, se secó, se secó, esa higuera se secó. Cuenta hermana que pasó, que la higuera se secó, por no dar fruto se secó, la higuera estéril se secó. Jesús, ese día del monte, mucha gente le seguía, a la orilla del camino, un leproso le esperaba. Jesús, ese día del monte, mucha gente le seguía, a la orilla del camino, un leproso le esperaba. Maestro, maestro, ten piedad de mí, señor quítame esta letra que yo contigo en ti. Maestro, maestro, ten piedad de mí, señor quítame mi problema que yo contigo en ti. Jesús, ese día del monte, mucha gente le seguía, a la orilla del camino, un leproso le esperaba. Jesús, ese día del monte, mucha gente le seguía, a la orilla del camino, un leproso le esperaba. Maestro, maestro, ten piedad de mí, señor quítame esta letra que yo contigo en ti. Maestro, maestro, ten piedad de mí, señor toma mis problemas que yo contigo en ti. Jesús, ese día del monte, mucha gente le seguía, a la orilla del camino, un leproso le seguía, a la orilla del camino, un leproso le esperaba. Maestro, maestro, ten piedad de mí, señor quítame esta letra que yo contigo en ti. Maestro, maestro, ten piedad de mí, señor quítame esta letra que yo contigo en ti. Si tuvieras peco, un grano de mostaza, eso lo dice el señor. Si tuvieras peco, un grano de mostaza, eso lo dice el señor. Si tuvieras peco, un grano de mostaza, eso lo dice el señor quítame esta letra que yo contigo en ti. Si tuvieras peco, un grano de mostaza, eso lo dice el señor. Si tuvieras peco, un grano de mostaza, eso lo dice el señor. Tú le dirías a esas montañas, muévanse, muévanse. Se moverán, se moverán, se moverán, esa montaña se moverán. Si tuvieras peco, un grano de mostaza, si tuvieras peco, un grano de mostaza, eso lo dice el señor. Si tuvieras peco, un grano de mostaza, eso lo dice el señor. Tú le dirías a esas montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a esas montañas, muévanse. Muévanse, se moverán, se moverán, esa montaña se moverán. Ay, se moverán, se moverán, esa montaña se moverán. Si tú buscas el grito, se moverán, y con tus problemas se clavarán. Ay, si tú le alabas, se moverán, esa montaña se moverán. Ay, se moverán, se moverán, esa montaña se moverán. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar, ya viene la recompensa del cielo, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar, a veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, alzo mis manos al cielo, y Cristo pues dame la. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar, ya viene la recompensa del cielo, ya no voy a llorar. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto. Vamos escalando peldaños, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa del cielo, ya no voy a llorar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, alzo mis manos al cielo, alzo mis manos al cielo, y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa del cielo, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa del cielo, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa del cielo, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Mi corazón está contento, porque Jesús lo ha venido a salvar. Mi corazón está contento, porque Jesús lo ha venido a llenar. Más cuando Jesús en mi vida, mi vida pudo cambiar, el más relleno de fe y gozo hasta por demás. Las penas que había en mi vida, ahora ya no existen más, porque cuando Cristo llega, todas las penas se van. Mi corazón está contento, porque Jesús lo ha venido a salvar. Mi corazón está contento, porque Jesús lo ha venido a llenar. Más cuando Jesús lo ha venido a salvar. Más cuando Jesús en mi vida, mi vida pudo cambiar, el más relleno de fe y gozo hasta por demás. Más cuando Jesús lo ha venido a conseguir al menos. Mi corazón está contento, porque Jesús lo ha venido a salvar Mi corazón está contento, porque Jesús lo ha venido a llenar Mas cuando Jesús en mí, mi vida pudo cambiar El mar me llenó de fe y gozo anda por demás Las penas cabían y ahora ya no existen más Porque cuando Cristo llega, todas las penas se van Y me gozo en Él, y me gozo en Él Yo me gozo en Cristo, yo me gozo en Él Yo me gozo en Él, aleluya Yo me gozo en Él, yo me gozo en Cristo Gózate tú también Cristo en la peña, lloré que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo en la peña, lloré que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a ver la que más dulce que la miel Refresca tu alma, mi amigo Refresca todo tu ser Cristo en la peña, lloré que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo en la peña, lloré que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo en la peña, lloré que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a ver la que más dulce que la miel Refresca tu alma, mi amigo Refresca todo tu ser Cristo en la peña, lloré que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle y de la flor Él es la rosa blanca pura de Saró Cristo es el lirio, amor de los amores Él es la fuente eterna de la salvación Ven a ver la que más dulce que la miel Refresca tu alma, refresca todo tu ser Cristo en la peña, lloré que está brotando Agua de vida saludable para ti Enamorado de Jesús Enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de él, enamorado del Rey En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de él, enamorado de él En mi corazón yo tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de él, enamorado del rey En mi corazón yo tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Másemososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos Agua de vida saludable para ti Ven a beber la quema dulce que la miel Refresca tu alma, amigo, refresca todo tu ser Cristo en la peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle y de las flores Él es la rosa blanca pura de Saró Cristo es el lirio, amor de los amores Él es la fuente eterna de la salvación Ven a beber la quema dulce que la miel Refresca tu alma, amigo, refresca todo tu ser Cristo en la peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para ti Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús Enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él Enamorado, enamorado de Jesús